A 16 años de brozo abandono TV Azteca confirmó su vuelta a la Jusco junto su programa de noticias. Foto tomada de la web, el actor y conductor de televisión, Víctor Trujillo, anunció su regreso a la TV pero en esta ocasión no regresará a Televisa sino a TV Azteca. El conductor de televisión también conocido como, Brozo, indicó que colaborará para Azteca América, de acuerdo a El Siglo de Torreón. Recordemos que Víctor Trujillo cuenta con 16 años de trayectoria. Shakira y Maluma se vuelven tendencia en redes, lanzan, clandestino, en su tuit, el payaso tenebroso, se dirigió a los cibernautas de EU para informarles que su programa será transmitido a partir de este lunes 11 de junio a las 11 de la noche. En el vídeo, compartido por Trujillo, invita a ver el nuevo programa, les gusta a ustedes la información, les gusta a ustedes la chacota, pues entonces agárrense mis niños porque el informe, Brozo. Lo que viene a ustedes, chacota, las tierras de Trump, el lunes a las 11 pm, 1 o pm, si nos vemos en Azteca América con el.